En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del lunes 2 de octubre de 2023. La liturgia está tomada del libro del Éxodo, capítulo 23, verso 20 al 23. El Salmo 90. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Y el Santo Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 18, verso 1 al 5.10. En aquel momento, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y le dijo, Les aseguro que si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como a este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como a este mi nombre, a mí me acoge. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. Porque les digo, que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querido hermano y hermana, en la vida solemos muchas veces estar nosotros, muy imprecios. Y estar como interrogando, preguntando, ¿Quién es el que tiene el primer puesto, el primer lugar? ¿Quién es el más grande, el más importante entre todos? Para la vida del mundo es normal. Todos queremos ser grandes, todos queremos estar en el primer lugar, todos queremos sobresalir. Pero en el camino de la fe, en el camino de la esperanza, en el camino de la paz, del reino de Dios, es totalmente diferente. Por el contrario, el que se hace el más pequeño, el más humilde, el más servidor, ese es el más importante en el reino de los cielos. Y nos coloca Jesús un ejemplo con los niños. ¿Y por qué coloca Jesús el ejemplo con los niños? Coloca el ejemplo con los niños simple y llanamente para poder dar a conocer que el reino de Dios es de los humildes, es de los sencillos. Que el reino de Dios es para la gente más pequeña. Es decir, no la pequeñez en estatua, se refiere a la pequeñez de humildad, ¿sí? En la pequeñez de sencillez, de servicio. Para ellos es el reino de los cielos. Que nosotros sepamos trabajar también por buscar y alcanzar ese reino de los cielos, ese reino de Dios, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Para que así, el ejemplo que el Señor nos coloca en el día de hoy, por medio de su palabra, con estos niños, para que nosotros seamos como ellos, que no hay odio, no hay rencor, no hay venganza, no hay discriminación. Para los niños todos somos iguales. Se presenta, o sea, si llegar a presentar discriminación es porque los adultos, los mayores, han infundido esa discriminación, pero de por naturaleza del ser humano, de esas criaturas, no hay discriminación, no hay venganza. Para ellos todo es igual, ellos tienen un mundo totalmente diferente. Y por eso, esa diferencia, ese mundo diferente, es el que nos debe caracterizar a todos y cada uno de nosotros para poder estar siempre junto a él. Hoy nos presenta la iglesia a los santos ángeles custódicos, en la memoria que celebramos hoy. En la historia de la salvación, Dios encomienda a los ángeles la tarea de proteger a los patriarcas, a sus siervos y a todo el pueblo elegido. El apóstol Pedro, en prisión, es liberado por un ángel. Jesús, en defensa de los pequeños, dice que sus ángeles son y ven siempre el rostro del Padre que está en los cielos. Los ángeles son figuras celestes, presentes en el universo religioso y cultural de la Sagrada Escritura, así como en muchas religiones antiguas, son representados casi siempre como seres alados, como fuerza mediadora entre Dios y la Tierra. En el lenguaje bíblico, el término indica una persona enviada para cumplir un encargo, una tarea, una misión. En griego, la palabra ángelos significa mensajero, y es precisamente con este significado que la palabra aparece 175 veces en el Nuevo Testamento. Por otra parte, basados en las Escrituras, autores como Pseudo Dionisios, Areopaguita y Santo Tomás de Aquino, distinguen nueve jerarquías, querubines, serafines, cronos, dominaciones, potestades, virtudes celestiales, principados, arcángeles, ángeles, hoy el tema de los ángeles que casi ha desaparecido de los sermones litúrgicos, extrañamente resuena en los cúlpitos de la versión neu en la nueva era. Por eso, la Iglesia nos recuerda que los ángeles son servidores de Dios y que no se les debe adorar, sino venerar. El ángel de la guardia nos proteja diariamente en nuestro caminar. Dios Padre de bondad y misericordia, por intercesión de los santos ángeles custodios, nuestros ángeles de la guardia nos protejan, nos lleven y nos conserven por siempre y nos den la salud corporal y espiritual que procede de ti, Señor. Y te pido, Padre, que a todos y cada una de las personas que en este día tú les estás regalando un año más de vida, bendícenos y santificados. Y a los que hemos participado de esta sagrada liturgia matinal despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.